Hola y bienvenidos a Alejo Tech. Mi nombre es Alejandro y en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo poder pagar nuestros servicios por medio de la aplicación de Mercado Pago y utilizando nuestra tarjeta de débito. Vamos con la intro y comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la aplicación de Mercado Pago en nuestro celular. Seleccionamos la solapa Pagar para que aparezcan las opciones de pago. Seleccionamos la opción Pagar Servicios. Automáticamente nos abrirá la cámara de celular para poder escanear el código de barras de la factura a pagar. Escaneamos el código de barras de la factura. Una vez que el sistema escaneó la factura, nos dice el valor a pagar y con cuál tarjeta de débito vamos a pagar. En el caso de que no tengamos ninguna, podemos agregar una nueva tarjeta de débito. Elegimos la tarjeta Pagar y seleccionamos el botón Pagar. ¡Listo! El pago se realizó con éxito y podemos descargar el comprobante de pago. Como podemos observar, el pago se realiza a través de los sistemas de pago fácil. En los movimientos de la tarjeta se puede observar que figura el pago del servicio como una compra, ya que el mercado pago simula una compra para poder realizar el débito a la tarjeta y así poder pagar el servicio. ¡Ojalá que te haya gustado este vídeo! No te olvides de hacer clic en el dedito para arriba y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido. Acordate de activar la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos del canal. Mi nombre es Alejandro de Alegeotech. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau!